Los estrenos exclusivos de cine latino Sonrían, sonrían Están aquí, en enero Las estrellas del cine mexicano, perfectos desconocidos Este aparato se ha convertido en la caja negra de nuestras vidas ¿De qué hablas? Nadie tiene secretos Pues descubramoslo Los adioses, la vida y obra de una poeta en lucha No voy a dejar de ser mamá, no voy a dejar de ser maestra Y no voy a dejar de escribir El ángel en el reloj Un mágico viaje en el tiempo ¿Tú quieres detener el tiempo? Hermanos, el rey de la comedia al doble ¿Cómo lo va a creer? Pero es que el pan es igualito a mí Yo no entiendo esta vaina Y la esperada serie Calle Augusta Una mujer, la vida nocturna y todos sus excesos Para ver más películas como estas, quédate con nosotros Encuentra títulos y horarios en CineLatino.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!